Hace cuánto tiempo no te traía una incubadora 3x1 O 1x3 No sé cómo se dice, pero lo importante es que ya te la traigo el día de hoy Y no solo te traigo una incubadora épica, sino te traigo la mejor de todas Además que se dice que es la mejor en tema de dinero Que literalmente te dan de todo Hay una sola forma de comprobarlo Y es girando como loco Así que deja tu like, suscríbete y comencemos de una vez Wow Se me olvidaba decirte de que este viernes, sábado y domingo es la Dano Cup El torneo de youtubers más grande de todo Free Fire Van a estar youtubers como Donato, Vincenzo, Lachama, Johansu, Elegant, Trippy Y otro montón de youtubers más Va a ser viernes, sábado y domingo Así que no te lo pierdas en estos horarios que estás viendo en pantalla Así que hermano, apúrate y comencemos con esto Muchachos, vamos a hacer lo siguiente Que va a ser entrar a la Glove Royale Pero antes, que fache que tengo Entramos a Look Royale Y ojito, ojito a lo que tenemos el día de hoy Chiquense nomás el skin del perro de agua Que mira, a ver, de intentarlo podemos hacer Pero no me quiero gastar mis llamantes en una cagada así La falta de respeto abunda por aquí Y mucho menos en esto, que ya la verdad en la tanja salió No es nada del otro mundo, ya lo probé Así que nada, esto estamos hablando del verano del 86 Esto no sirve para nada Ah, perro, pero esto sí que es otra onda Ay, chavo, eh Me gustaría intentar sacarme algunas skins de la incubadora Pero tal vez me gaste un par de diamantes acá Tal vez, un par, un parcito, un parcito Si nos vamos al Rush Miren lo que encontramos Una muy bonita skin Que quién sabe si con ticket gratis me sale Pero ahora sí El plato fuerte, gente El verdadero postre Miren lo que tenemos acá Tenemos a los conejos super insanity Fíjense que acá está el de fuego Pero si le doy a intercambiar Vamos a ver qué otras cosas hay en este incubador a 3x1 Ok, lo primero que tenemos es el otro conejo El conejo morado que creo que para mí es el más fachero junto a este Y luego también tenemos la incubadora de XM8 Mirenla nada más Que la verdad, pegan duro Este tiene velocidad de disparo Penetración de armadura Rango, cargador Están toditas, eh Están toditas Porque aquí creo que faltan un par de conejos Creo que falta el azul sobre todo, eh Y luego mira esto que tenemos, chat Tenemos la incubadora de dinos, loco Dios mío, qué dino me podría llevar Este está buenísimo El dino caverna, loco El dino mu El dino vaca Bueno, el dinosaurio También tenemos el dinomuelo ¿Este será de chimuelo? Claro, dinomuelo Esta es la copia de chimuelo ¿Qué? Se pasaron, ve Y le pusieron dinomuelo Del chimuelo, el de cómo entrenar a tu dragón Pero bueno, con 2.200 diamantes ¿Cuántas esquinas podríamos sacar? ¿Será que recargamos un poquito más y aumentamos la apuesta? Vamos a tirar a ver qué pasa Igual está bien caro 240 diamantes Es mucha plata O sea, nos da como para 10 giros y apenas, eh Pero bueno, vamos a ver A veces está en 60 Por eso que te digo 60, 80 80 diamantes está bien Pero 240 es mucha plata, loco, eh Pero bueno, ya igual la incubadora quedan solo 9 días Por eso es que yo digo que hay que aprovechar Intentar sacarlo en el último ¡Ojo! Ok, un pergamino Un pergamino en un giro A mí me sirve A mí me sirve Preferiría justamente el pergamino de este o de este Pero bueno, es lo que hay Igual tenemos un girito normal gratis, eh Vamos a aprovechar el girito normal gratis del ticket ¡Uf! ¿Te imaginabas que me tocaba un pergamino con un girito gratis? Hubiera sido épico ¡No creo! Pero bueno, vamos a darle otro giro a ver qué suelta, bro ¡Ay! ¡Uy! ¿Es buena? ¡Vamos! ¡Buena! ¡Ojo que ya tenemos dos! ¡Ojo! 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 ¿Qué? ¡Ay! ¡Chavo! Like ahora mismo Y vas a tener esta misma suerte La próxima incubadora que le tires, bro Nunca había tenido tanta suerte en mi vida Esto es real, muchachos Esto no es un edif Tienes premios en un solo giro El verdadero votó la casa por la ventana O sea que con esto ya puedo sacarme algo No, todo cuesta dos, loco ¡Qué rabia, eh! Todo cuesta dos, chat, eh No vale la pena, ¿sí? No vale la pena, sí Pero bueno Mínimo también ya tenemos demasiadas esferitas Así que está bien Giramos otra vez y a ver si toca algo Ya creo que va a tocar algo que nada, ¿no? Ya toca algo que nada, seguramente Es así el destino, es así, eh Después que te da un montón de cosas Luego te va a golpear para toda la vida Pero fue mucha suerte, loco Fue mucha suerte Fíjense que teníamos dos mil cuatrocientos diamantes Y ahora, ¿cómo vamos? Vamos pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo es lo que vamos Vamos a darle otra vez, gente Tiramos Ojito Uy, uy, uy Qué linda Uy, uy Nah Uy, ah, mira Me salió algo Mil trescientos diamantes, gente Ay, chavo Ay, chamaco perro Ay, Dios mío Es caro, eh Este escubador es caro, eh Yo sé que es una tres por uno Pero es caro, eh Es caro, eh Realmente es caro Pero en la vida real Y en China Y en Japón Y en todos lados Ay, Dios No me salen más pergamino Un pergamino Último No, otra esferita Bueno, mira Ok No está mal porque me dan esfera Pero la esfera no me sirve No la quiero ahorita A ver, si hay recarga acumulada Algún premio No No Y en eventos Podría revisar en eventos A ver Pero no No hay nada Hay que seguir girando Ok Nos quedan aproximadamente Tres, cuatro giros Aproximadamente es lo que queda Esperemos que salga algo bueno Porque si no me voy a morir Vamos a darle Y vamos a ver si me toca algo Loco Lo que sea Lo que sea Yo te voy a querer Lo que sea, loco Yo solo quiero conseguir algo Para me chitar a mi cuenta No No, pero Uy Ok 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 ¿Significa que podemos conseguir la que queramos? Ok, sí No Esta vale cuatro Esta vale tres Esta vale uno ¿Qué? Pero yo había leído que todas costaban dos ¿Será que estoy loco? ¿Será que mi cerebro se buggeó? Uy Pero hubiera conseguido este super conejo, loco Qué cagada ¡Qué cagada! Pero bueno Vamos a girar otra vez, muchachos Y ahora solamente me quedan dos giritos más Dos giritos más ¡Ay! ¡Sí! ¡Dame otro! ¡Dame otro! ¡Dame otro! ¡Suelta otro! ¡Suelta otro! ¡Suelta otro! ¡No te pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ay! A ver Este incubador Es de la mejor incubadora Tres por uno que he visto en Free Fire O sea, me están dando de todo, bro Me están dando de todo Ya pudiera conseguir un par de cosas De hecho Si se dan cuenta No sé si harían ustedes esto Pero podría Como ya tengo tres Podría intercambiar esta Y luego Cambio Ah no Me piden tres, eh Me piden tres Tres Pergaminos para hacer un pergamino de Nah, muy caro, gente Muy caro Muy caro, loco Pero bueno Vamos a girar otra vez A ver qué pedo ¡Uy! No, no hay nada No, no hay nada, chat No hay nada, ¿verdad, chat? No hay nada, no hay nada, ¿no? No hay nada ¡Uy, no! ¡Uf! Viste, le pegué un grito Le pegué un grito Para ver si se activaba, eh Ok, muchachos Últimos diamantes No sé si quieren que recargue más ¿Será que recargue más? Un poquitico más Un poquitico más de diamantes Gris Un poquitito Uy, uy Es bueno ¡No! 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 ¡Garena! ¡Ah! Maldición Garena me odia, chat Bueno, un girito más ¿Qué? A ver Si me recargo un mil diamantes Son cuatro giros más Cuatro giritos más No le causan mal a nadie, bro Ya me cobraron Son rapidísimos para cobrar Los de Garena, eh Son rapidísimos para cobrar Los de Garena ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy, doctor García! ¡Uy, doctor García! ¡Uy! ¡Ay, mi loco! ¡Ay, mi loco! ¡Ay, mi loco! ¡Vamos! 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 Gente, este video Ha sido muy corto Muy rápido Y preciso, bro Me parece Se parece a mí, bro Tenemos... Ahora, fíjense Que ahora quiero más esferas, eh Porque tengo muchos pergaminos, eh Tengo muchos pergaminos Pero no tantas esferas ¡Uy! Podría conseguir este o este, eh ¿Cuál de ustedes tres se llevarían? ¿Se llevarían el rojo? ¿Se llevarían el verde, amarillo? ¿O el morado, eh? No lo sé Yo me creo que me voy a llevar el morado Me podría llevar el morado Y acá, de la XM8 Me podría llevar, pues, la verde No sería mal negocio Y si de casualidad me da para conseguir también Una skin de los dinos A ver, a ver A ver si me suelto unos dinos A ver, ¿un dinito? Ahí está, un dinito, un dinito, un dinito Un dinito, un dinito No ¡Saco! Ok, según mis cálculos Me da para dos giros más Así que Estos pueden ser los últimos dos giros de la noche Del día, de la mañana Depende de la hora que estés viendo este video Pero tenme fe Invoca los poderes, bro No No ¡Uy! ¡Uy! Otro pergamino más ¡Uy! ¡Loco! ¡Loco! No, esta incubadora es una locura, gente ¿Cómo están? Gente, a mí nunca me tocaba nada en la otra incubadora ¿Será porque solo quedan nueve días? Y lleva más de sesenta días ¡Uy! Esferita Esferita sirve, eh? ¿Otra más? Ok, esferita Viste que está siempre dando algo, bro Siempre dando algo Ahora sí se acabaron los diamantes A menos que me recargue cien Si me recargo cien Ahora sí yo voy a hacer el último giro Y ya se acabó Y ya no hay más Ay, Dios mío, gente 281 diamantes Está bien No está mal Y voy a intentarlo, eh Voy a intentarlo, gente Voy a intentarlo Es ahora O nunca ¡Dios! Dame tres Tres del dino Tres del dino Un dino, un dino Un dino Un dino Un dino Que se acaba todo ¡No! Último Nah, chat Hasta aquí quedamos, gente Hasta aquí quedamos Hasta aquí quedamos, loco Pero bueno Terminamos con nueve esferitas Creo cuántos diamantes Como con 3500 diamantes Terminamos con nueve esferitas Con nueve bolas del dragón Cinco pergaminos de este Tres pergaminos del Del XM8 Y cero 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 Pues de los dino Me hubiera gustado Llevarme este dino Que creo que es el mejor de todos Pero A ver Si hagamos un buen negocio Si aquí giro No puedo obtener más nada Y voy a perder estos pergaminos Así que no tiene sentido Lo mejor que puedo hacer, gente Es conseguir uno de estos ¿Será que podría obtener Uno de cada uno? Se me ocurre un plan, gente Se me ocurre un plan Primero que todo Me voy a llevar el morado Que creo que es el más fachero Gente El morado es el mejor Me voy a llevar el morado Ok Le doy a intercambiar ¿Quieres intercambiar, Tore? Quiero intercambiar Suéltalo Dámelo Que me lo llevo Pásalo para acá Algo que podría hacer Para conseguir este dino Que es muy famoso Intercambio acá Intercambio acá Mis tres tickets De la XM8 Intercambio acá Mis tres tickets Del conejo Y luego Tiro aquí No lo sé, gente No lo sé Lo que sí sé, muchachos Es que mejor me llevo esto Me voy a llevar esto, chate Me voy a llevar este XM8 Tiene rango Velocidad de disparo Está buena El más indeciso de la historia, gente Me voy a llevar esta Me voy a llevar esta Me la llevo Me la llevo Ya fue Ya fue, gente Ya fue Ya fue Me llevo esta nueva XM8 Que tiene velocidad de disparo El rango Y esto hará que sea una XM8 De verdad Penetrante, loco Vamos a darle OK Y voy a darle equipar Ahí sí la tengo equipada No me quedó mucho Podría conseguir otro conejo Podría conseguir otro conejo Pero me faltan muchas esferas Pero bueno Si la gente le da like a este video Voy a intentar conseguir Toda la incubadora Al 200% Pero si le dan like, gente Si le dan like Ahora Toca Ok, ya estoy bien vestido Pero toca verdaderamente Ponerme aún más fachero Con uno de estos Con otro de estos Uy Así mismo, gente Y así El verdadero facha Que me vea muy fachero Sí, pero Aún faltan cositas Y es que voy a colocar Acá la XM8 en la mano Y miren Miren nomás Miren nomás La facha No combina Pero que me sirve Me sirve 3500 diamantes Por todo esto Vale la pena ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo en los comentarios Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós, mis muchachos Miren nomás Miren nomás Miren nomás Miren nomás